La Cámara de la Cámara Pero vamos a la recámara ¿Y por qué lo adquire una vez? Porque nos están viendo Todo está preparado Te mando un besito, mi amor ¿Quién habla? Marciano ¿Marciano? ¿Cuál Marciano? ¿Cómo que cuál Marciano? Pues a cuántos Marcianos conoces ¿Quieres emborracharme? Ay, no La hice pedazos Toma mi tarjeta ¡Le pago! Me cae de madre Eres un pendejo Abusó de mi confianza ¿Qué les parece? ¿No es un cínico y un idiota? ¿A ver de qué soy culpable? De esto, de aquello y de lo demás Somos Como la mosca Y la araña Despertar ¡No es un cínico y un cínico y un pozo! Gracias.